Bueno, qué locura, qué locura todo. Todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo ya es infectólogo, epidemiólogo y yo creo que lo mejor que podemos hacer es entender que cada quien avanza en sus procesos, seguir obviamente las indicaciones del personal de salud, lo que nos dicen y se los digo en términos de entender que cada quien avanza en sus procesos porque no para todo el mundo es fácil quedarse en su casa, no todo el mundo puede así fácilmente tirar todo, hay personas que tienen que trabajar, que tienen que salir y nosotros que tenemos esa enorme oportunidad de poder más o menos gestionarnos, bueno, pues aprovechémosla e intentemos apoyar a quienes no pueden. Yo desde mi trinchera lo que voy a intentar hacer es seguir recomendándoles libros en este reto de los centilibros. No me han mandado cómo van, yo creo que van muy atrasados, o sea, en enero andábamos todos diciendo, wey, ya le vamos a meter. Bueno, esta es una extraordinaria época para quienes se puedan encerrar, para quienes tengan la posibilidad de no ir al trabajo, no ir a la escuela, lean, 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 lean. La verdad es que es una extraordinaria oportunidad para reencontrarnos y encontrar también un poco de paz, porque si no todo el tiempo estamos ahí pendientes de lo que está pasando en el internet, en el celular, peleándonos con gente y con extraños y viendo videos de gatitos. Pero primero usen internet para ver este video. Vamos a hablar de un libro de un autor que se llama Kurt Vonnegut, el libro se llama Galápagos. Es un libro que a mí me hace muy feliz. Es un libro escrito, si no me equivoco, en 1984 y hace referencia a una situación de 1986. Esto es una distopía en donde se habla de un crucero. Un crucero que de repente se queda varado porque alrededor se está destruyendo el mundo y las personas que están en ese crucero eventualmente tendrán que encargarse de repoblar el mundo. Y se quedan varados justamente en las Islas Galápagos que pues tienen evolutivamente desde los estudios biológicos un peso muy importante. Entonces, Vonnegut tiene una enorme capacidad de ser irónico y de además hablar mucho de temas que tienen que ver con biología. Él hace referencia constante a que todos los problemas que tenemos como humanidad se deben al desarrollo anormal del tamaño de nuestro cerebro. Que nos ha incluso llevado a entender conceptos como el amor, como el odio, como la soledad, como la propia literatura. Bueno, John Ehring dice que esta es la mejor novela de Kurt Vonnegut. A mí me encanta porque además tiene un humor negro espectacular. Es una voz muy satírica y que nos hace confrontarnos con nuestra propia estupidez como humanos. Esto trasladado a 1984. O sea, a mediados de los 80 este tipo ya estaba pensando en cosas espectaculares como el concepto de Mandaraks, por ejemplo. Que es una máquina en donde se encuentra sintetizado en donde podemos encontrar todo el conocimiento del mundo Google Much y que traduce además todos los idiomas posibles. Es por eso que el programa de Alita y de la doctora se llama Mandaraks en honor a este libro. Así que aprovechen estas épocas de locura para escuchar una voz satírica, una voz con ironía, una voz que los va a hacer reír y que los va a hacer entender también que desafortunadamente problemáticas como la que estamos viviendo ahora van a continuar si seguimos con nuestro desmedido estilo de vida, con la manera en la que consumimos, con la manera en la que tratamos el planeta. Y creo que es importante sentarnos a reflexionar un poquito. Leal Kurt Vonnegut Galápagos tiene otras novelas espectaculares, pero esta es sin duda una de las mejores. Así también lo dice John Irving. Así que sigan sumando sentilibros y recomiéndenme a mí también libros para este encierro. Nos vemos a la próxima.